Pedro Julio del Risco, nació un 16 de noviembre en San Francisco de Macorís, hijo de Pedro Julio Núñez y Soyla Margarita del Risco, hermano menor de Jackie Núñez del Risco. Estudió un año de Ingeniería Civil en la UNFU y Economía en INTEC. Ha realizado seminarios sobre publicidad, mercadeo y estrategias de ventas. Fue gerente de ventas de diversas empresas y producción de televisión, así como asesor. Productor general de programas de televisión, Caribe Show y otros programas. Fue asesor artístico del Poder Ejecutivo y Coordinador de Mercadeo y Comercialización del Ministerio de Cultura. Actualmente es manager desde el 1997 de La Reina del Merengue, Millie Quesada, y asesor del cantautor Pavel Núñez. Hola Fabio. Mis saludos. Me sé que tú nunca me has mirado una bola aquí. Cuando llegó el COVID, mucha gente ha dicho, se cambió el formato por completo. Sí, ¿por qué? Bueno, porque no podíamos salir, no podíamos juntarnos. Ah, eso sí. Pero, gracias a Dios, hay oportunidades siempre. Estamos saliendo, con Dios adelante yo creo que vamos a superar esto. Así es, así es. Por favor. Ay, cinturón, señor. Nosotros somos de los que decimos que, gracias a Dios, ustedes humanos nos reinventamos. Bueno. Y de una u otra forma, vamos a buscar la manera de... Yo estoy un poco más atrasado que tú. Yo estoy en el periodo, ¿sabes? Que con esto yo vivo del arte, de los espectáculos, de lo que hace Millie Quesada, algunas cosas a veces con Pavel. Y entonces vivo de eso, de los eventos. Y lo que hago por otro lado también tiene que ver con los eventos, o sea que estoy... Sí, realmente la clase artística en este momento está en un receso que se está ya anotando. No, y la clase empresarial artística. Empresarial artística. No, no, está en cero, o sea, yo tengo seis meses que yo no facturo, como dicen. Ese es difícil. No, 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 en serio. Ese es difícil, pero vamos a ver, a confiar en Dios y que las cosas puedan cambiar. Y mi esposa dice que ella vive chequeando la cuenta, que nada más es que sale cosa y es loco para ver si entra en qué. Me dijo, bueno, va a ver qué producirlo, pa. Bueno, buscaremos la forma. Ya veo que hay espectáculos que se están haciendo a través de redes, o sea, de Zoom. Sí. Y vi recientemente un espectáculo que hizo Héctor Acosta, el Torito. Que le fue muy bien. Nosotros anteriormente a ese, 15 días antes, digo nosotros, mi socio Billy Jafón y yo, le pasamos a la plataforma de Viva Life TV el concierto que se grabó en el Jaragua de la Tría. La Tría es Mili, Maridalia y Fefita. Fue un tremendo concierto. Fue bien, pero hubo ciertos problemas y ellos tuvieron el curso y todo con la plataforma. Hubo mucha gente, por eso lo digo, me tengo que decirlo, que quiso entrar para comprar su boleta y no pudo. Y no pudo entrar, o sea, tanto en Colombia como en Estados Unidos hubo ese problemita. Pero ya ellos supuestamente vieron cuál fue el fallo y ya entró en una próxima vez. Pero tenemos que esperar, pues yo entiendo que si un artista hace eso, tiene que esperar mucho tiempo más para hacerlo, para que sea atractivo. Sí, no puede hacerlo de una manera muy consecutiva. No, no. Independientemente de que es un público mucho más amplio. Es más amplio, pero es como te digo, tiene que tener una novedad. Ahora fue el ProMili y le están pidiendo eventos que son para clientes en específico, en Puerto Rico. Y tiene previsto viajar quizás en octubre para grabar un live, como si fuera una fiesta normal, de Navidad. Con todas sus cosas, todo el repertorio que se hace para Puerto Rico. Puerto Rico la consume ahí en diciembre tanto o más que aquí en República Dominicana. Bueno, ahí vamos. Pues bien, una cosa. Nosotros estamos hoy recordando o hablando de la vida de Jackie Núñez de Ríos. El significado de Jackie en todo lo que fue su vida, su carrera y su sello que dejó marcado en lo que es la comunicación de República Dominicana. Y uno diría que Latinoamérica. Yo creo que sí. El legado, para mí, el legado que dejó Jackie es algo precedero, que siempre va a ser un referente. O sea, Jackie va a tener que ser siempre un referente cada vez que se habla de comunicación, de televisión. La única lástima es que los pueblos, y nosotros no somos la excepción, como que tenemos mala memoria, ¿no? Y aquí esas gentes, esos valores, y hablo del caso de Jackie, y de Freddy también, y de muchos otros, y aquí yo lo recito a Martín. Porque la gente, óyeme, a menos que tú se lo mantengas vivo con alguna forma, con programas como este, tú entiendes, con intervenciones así, o especiales que le ha hecho en muchas ocasiones, que se lo agradezco mucho a Iván Ruiz, en el hecho de mi día, no deja pasar una fecha de su natalicio sin hacer algo. Pero, fuera de eso, la gente no sabe, y tú te topas con gente joven, un joven contemporáneo, ¿no? Que tú le hablas de Jackie y se quedan como medio en el aire, ¿entiendes? Pensando, y después que caen, cuando tú le señalas, a veces hay que señalar una obra, algo de él, para que la gente inmediatamente hable de, como que tú le digas, ¿te recuerdas de Cultura de Contra Rosura? Ah, sí. Y cae. Y lo diverso que él fue, yo digo que fue un maestro que no necesitó tenernos a nosotros dentro de un aula. Bueno. Porque en cada momento, cada presentación de él, cada escenario que le tocaba participar, nos dejaba de una vez una enseñanza. Jackie era un maestro, yo lo dije y no sé dónde fue el pasado, que Jackie fue, mientras tú en la televisión, un maestro a tiempo completo. En el caso de cuando estaba hecho un miudía, diariamente él le daba clases a ese teleauditorio, como él le decía, tan amplio, que cubría todo el país y que él denominó como la verdad se convirtió en la costumbre de la televisión diaria. Y él aprovechaba ese programa de variedad, ese programa que estaba dominado por el humor, la música, para hacer cosas como Cultura de Contra Rosura y algunos que otros segmentos que orientaban, realmente. Y también tenía, que tenía un ojo a visor muy bueno, Jackie, para captar y convencer, no captar, que convencer a gente, por ejemplo, en su momento como un chilora. La gente no trabajaba con Jackie porque fuera apellido tal, ni porque fuera amiguito de tal, ni primito de tal, de más cual. De que fuera comentarista en el que me lo diga y quisiera sus décimas, ¿entiendes? Y a gente de ese tipo, o sea, Jackie era muy, le era fácil pedirle, por ejemplo, a Milagro Ortiz Bosch, que en aquel programa que para mí fue uno de los mejores que él produjo, que fue Otra Vez con Jackie. Otra Vez con Jackie. Que ella fuera libretista. Correcto. Ella y José Rafael Sosa eran libretistas de ese programa y en la producción de ese programa, creo que en un momento dado, Invisible, también puso su trabajo, su apoyo, Nuria Piera, que entiendo que más adelante, no que copió, y eso fue su programa a su estilo, pero asumió esa línea. Lo que sirvió de base, inclusive el programa de Jackie era sábado en la noche, a las 7 de la noche, y luego los de Nuria son sábado a las 9 de la noche. Exactamente. O sea, que hay algo que se vincula entre uno y otro. No, y ellos, te puedo decir que se llevaban bien y se querían mucho, Jackie quería mucho a Nuria porque la vino viendo y desde chiquita, Nuria tú hasta una vez en el Chomido Día, cuando el Chomido Día tuvo una etapa. No sé si tú te recuerdas, comenzó en el Canal 4, vino la renovación en el 75 calle que yo me incorporo en la parte comercial. Yo fui director de venta de Chomido Día durante 13 años, desde el 75 al 88, 87, 88. Y Jackie, por ahí pasaron las más importantes figuras que hoy todavía son referentes de calidad. O sea, Nuria Fiera en el Jardín del tubo, una época, no fue muy, no creo que fue mucho tiempo, pero tuvo en el Chomido Día. Tania Báez tuvo en el Chomido Día. Bueno, para mí, la maestra, porque yo le digo, Dios, según digo la maestra, porque la dicción y la zona, yo licarlo es algo que hay que ponderar, siempre lo he ponderado, que para mí es una de las mejores presentadoras de televisión y por eso hizo tan buena liga con Jackie. Jackie, pero por ahí pasó mucha gente y se hizo y se proyectó Soy la Luna. Jackie, con el conocimiento de que aquel cerebro tenía la palabra secuestrada, hoy son dos años y yo lo comparto con ustedes. Y cuenta la historia, no la leyenda, que en el plan de Dios estaba escrito entrelazar nuestros caminos y me colocó ese mismo creador en el tuyo para descubrir la pasión por el hermoso oficio de comunicar. Las palabras fueron surgiendo, una tras otra, pero no para almacenarlas. Surgían para descubrirlas, para aprenderlas, amarlas, defenderlas, usarlas. Se llenaba mi vida de letras y me enseñaste a combinarlas, a sentirlas, a escucharlas. Me enseñabas que las palabras traen sonidos y que no solo nacieron para decirlas, las palabras estaban hechas para actuarlas. Su gran alumna, su gran alumna como ella misma dice, que dice que aprendió tanto y que le ha servido de tanto en la vida de haber estado trabajando al lado de Jackie, Jackie, a sus presentadores, en este caso a Tania, la misma Nuria, la misma Zoyla, le ponía cada semana, cada día, que le trajeran al otro día dos o tres palabras con su antónimo y si no. Para, cuestión de... Ayudarle en su formación. En la formación y en que el léxico fuera cada vez más productivo, más... No fluido, más fluido, mucho más alto. Exacto. Y le contamos también la era de Daniel Díaz-Alejo. Tengo que remontarme a mi primer contacto con él, que fue en el año 1980, en uno de los pasillos de Reintel, los canales 7 y 11. Fue tanta la impresión que me dio que a partir de ese momento, pues, Jackie formó parte de mi mundo. ¿Cuál fue ese contacto? Yo salía del estudio donde estaba haciendo noticias, de Noticiario Nacional, y venía Jackie pasando y me dijo, hola, eres Daniel, ¿verdad? Me gusta mucho tu trabajo. Felicidades por tu triunfo. Me había acabado de ganar el Dorado como el presentador de noticias, el locutor de noticias de televisión. Lo que me lo imaginé yo, que a partir de ese momento, Jackie iba a ser parte muy importante de mi carrera, ya que un tiempo después tuve la oportunidad de pasar a formar parte de Televisa, y él me dio la responsabilidad, después de haber pasado por muchas cosas allá adentro, de formar parte del elenco de presentadores del show. Y cada día me alentaba. Nunca fue tacaño, Jackie, en decirme, Daniel, tal cosa, Daniel, mejora esto, Daniel, haz aquello. Me hizo un mejor profesional. Me hizo entender lo que era la comunicación, el respeto que había que tener por todas las cosas que tú hacías. Entonces, me formó profesionalmente, pero en lo afectivo, Jackie me enseñó también lo que es un ser humano completamente solidario. Jackie lo fue. Solidario en momentos duros de la vida de uno, momentos personales míos, estuvo su mano ahí. Y siempre decía a todas las personas que tenían que ver conmigo, les quiero, les respeto en la medida en que ustedes hagan feliz a Daniel. Eso nunca lo olvido. Y fue responsable porque también a través de Jackie yo conocí a una extraordinaria mujer que formó parte de mi vida mucho, mucho, mucho. Y todavía formó parte de mi vida. Y a través de él fue que la conocí. Y eso también me hace a mí no olvidar a Jackie. Hablar de Jackie, el comunicador, es fácil porque su obra está ahí. Pero hablar del Jackie íntimo, un poco más difícil porque no todos lo conocieron. Muchos dijeron y pensaron otras cosas, pero Jackie, Pedro Antonio Jackie Núñez del Risco, fue un ser humano excepcional, extraordinario. Quizás el mejor comunicador que ha pasado por República Dominicana y uno de los mejores de América Latina. En paz esté Jackie. Nunca te olvidaré. No, Daniel. ¿Sabes qué Daniel? Te digo mi hermano Daniel porque a mí me tocó increíblemente en una ocasión, en el 89, cuando entró, 89, cuando entró yo y yo, Rodríguez, el Canal 4. Él me llamó. Yo estaba saliendo del Raíntel, donde estuve dos años, como director de venta de la canal. Y me llamó porque quería contar conmigo. Y yo le dije, vamos arriba, ¿qué tú quieres hacer? Aparte de que tú me organizes, dependiendo de comerciar. Y yo le dije, sí, pero vamos a buscar a alguien, porque yo, no, no, yo te voy a entregar el medio día, tú te atreves a relanzar el Caribe Show. Y ahí, yo me tiré, como dicen, me atreví, hice un elenco que traje de nuevo a Juli Carlos, Daniel Dialejo de Miami, Richard Douglas. Bueno, había un elenco que fue una dinámica, Ramoncito Fría, que me ayudaba tanto en la producción como salía. Que salió de la cámara y uno se sorprendía con Ramoncito haciendo la presentación. Oh, pero bueno, ya que es el culpable de eso. Dice, no sé quién fue que me decía, Gusto, algo así. Que, no, que el gran director. Y después, Jackie hizo que perdieran un gran director, porque desde que lo bajó a hablar, ya se perdió. Ok, ok, Ramón. No, de verdad, que nosotros, en la referencia de lo que significó Jackie, en la comunicación, sabemos muchos, que hoy nos quejamos de cómo se maltrata el lenguaje, cómo se maltrata al público, tanto de radio como de televisión, con palabras, y no era que ellos no decían su San Antonio, también tenían expresiones populares, pero había un marco de respeto, como que había una línea que nadie se atrevía a cruzar. No, no, en aquel tiempo, oye, me vi, al único, en su gol de la semana, que había que aceptarle, su San Antonio, y dos, tres cosas más, era Freddy Vera, porque a veces, y uno, se daba cuenta, que no era que le decían, sino que había cosas que le molestaban, le irritaban tanto, que explotaban, de una manera, que a veces, el mismo Jackie le decían, ya dice, mira, Pablo, tú te vas a dar una cosa, tienes que calmar, tú, es que tú, y ahí era que, él cogía fuerza, como dicen, para que tú supieras, a propósito del gol, Jackie fue, porque Jackie era experto, bueno, en aquellos tiempos, había pocas cosas, que fueron conocidas, que Jackie no le puso el nombre, por ejemplo, a Jackie lo llamó Wilfrido, porque estaba sacando, un grupo de mujeres, que él me llamó a mí, para ver si yo, quería asociarme con él, y manejarla aquí, hablando de los 80, cuando venía Constitución, y las chicas, y el, y el que le, pone el nombre de las chicas, es Jackie, si, las chicas del can, las chicas del can, chicas, y el programa, cuando iba a salir, que fue, en los 70, en los del gol de la semana, la primera versión, que el director, le productor, era Carlos Bá, pero una producción, en conjunto, que estaba, el mismo Freddy, en el, Néstor Quiñones, yo cuando eso, que tú veas, trabajaba, como asistente, de Carlos Bá, en el piso, y el nombre, del gol de la semana, se lo puso Jackie, tanto así, que cuando, cuando Freddy, decidió, despedir, que fue un gran programa, el gol de la semana, quiso que Jackie fuera, a decir, las últimas palabras, de pedida, del gol de la semana, del gol de la semana, y llevó algo, me recuerdo yo, que bueno Freddy, ya tú sabes, que era tan llorón, Jackie fue un creativo, un creativo, que se involucró, no solo en la parte, de la televisión, también en el tema, de la publicidad, déjame decirte, yo viví eso, cuando digo lo viví, ya yo estaba, yo con eso, no estaba trabajando, todavía, porque mi primera, fue con Jackie, Freddy, nosotros a las ocho, pero, esa etapa, cuando muere, nuestro primo hermano René, el reto, le crea eso, imagínate un trauma, porque, René, le cambió, aquí la publicidad, de este país, tiene un antes, y un después, de René de Rigo, y Jackie, logró seguir eso, con una manera, tan magistral, estoy hablando, de la creatividad, y de las ideas, que ahora mismo, hay gente, que se confunde, y dice, hasta yo, pero este, este comercial, fue de René, o era de Jackie, no entiendo, por ejemplo, el otro día, estaban preguntando, con el café de Antónimo, eso fue antes, de René entrar a reto, que creó, las frases publicitarias, para mí, más trascendente, de la publicidad dominicana, de todos los tiempos, sabor, que empiece en el aroma, eso no hay quien supere, eso, y más para ese producto, bueno, Jackie, se encargó, de la creatividad, y siguieron, con todos los clientes, que tenía reto, el de leche rica, también, el chocorica, chocorica, yo estoy como un torito, y yo y tú, eso es cosa de Jackie, yo estoy, creciendo fuerte, y yo, creciendo bella, él y ella, han crecido fuerte, y bella, con chocorica, alimento y alimento, todo el tiempo, y para todo momento, rica y nutritiva, chocorica, este es un país, muy especial, ese juego de palabras, que él tenía, este es un país, muy especial, aquello que hacía, un quincón popular, pinto el pintor, eso es una creación de Jackie, mire bachiller, no se avacuente, si usted tiene que lavar, una casa bien pintada, pintada con popular, pute un paño y agua clara, pinta con popular, que la llanta no pinta nada, o sea que, Jackie fue, como tú dices, muy divergente, porque ya que era que hacía, que empezaba a hacer, aquellos comerciales, que hacía en vivo, que se convirtieron ya, en una sensación, cuando él lo hacía, por la forma que lo hacía, y los jingles, los famosos comerciales, que eran jingles en vivo, con la orquesta de planta, Jackie fue, que empezó a hacer eso, no y esa pareja, que él hacía con Freddy, oye eso no va, digo señor, no quiero, ojalá surja, pero una pareja, que se combinaba de esta forma, de que Jackie le tiraba, como dicen la pelota, a Freddy, Freddy la agarraba, la decía, se tiró, y volví, y se la tiraba yo, eso es imposible, eso es irrepetible, era muy repentista, pero era también, el talento, y la condición, la formación, y el respeto, que ellos tenían, de su lectura diaria, porque no era que, se le exigía nada más, a los que estaban, junto alrededor de él, él también siempre, la estaba cultivando, yo te vivo, por todo lo vivido, y te vivo, en el sencillo vestido, que tú te sueles poner, al regreso, yo creo que Jackie, dejó un legado muy grande, vamos, 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 acompáñanos, donde quiera que estés, vamos, queremos ser parte de ti, contacto, para mí, esto es muy importante, esta fecha, porque yo siento, que en esta fecha, realizo un deseo, de hace varias semanas, de que debutara, aquí, en la costumbre, en el Choro de Mediodía, una expresión artística, que para mí, enriquece, este programa, como que enriquece, la expresión, de la música dominicana, Jackie, era capaz, de hacer, una entrevista, desde, hacer una entrevista, con Sammy Sosa, hasta, Gabriel Gaciamarque, correcto, o sea, y se adecuaba, se ajustaba al lenguaje, y a los temas, no investigaba, aunque él supiera, muchas cosas, investigaba sobre el personaje, para poder hacer, para mí, mira, en serio, fuera de todo, uno de los mejores, 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 que, Freddy también, pero que en Freddy, tenía otro estilo, y era, en otra, en otra forma, lo hacía más, más de manera, más jovial, más jocoso, pero Jackie, que es lo que debe, creo, llevar un, entrevistador, le daba toda la oportunidad, le presentaba, la pregunta, pero le daba la oportunidad, al, de que se expresara, y solamente, vamos a decir, que intervenía, porque a veces, cuando, para dar, como un, un tips, como ayudar, a la entrevista, exacto, en todos los aspectos, yo creo que Jackie, dejó un legado, muy grande, fue profesor, el compositor, compositor, de casi, yo, no sé, son 50 temas, 40 y pico, no sé cuántos son, pero son muchos, con cuidado y más, unos trascendieron, más que otros, ¿no entiendes? En el mismo caso, de Milly, Milly, le grabó, como 5 o 6 temas, que, aunque no está en el momento, aquí, porque, imagínense, el espectáculo, se ha ido renovando, pero cuando, si la gente lo oye, dice, ay, pero eso es de Jackie, la canción que más, lo identificó, fue compañera, la que cantó, Fernanito, claro, compañera, que yo le tengo, un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar, debe conservar a su manera, sencillamente compañera, que fue dedicada, y realmente fue así, a su compañera, de, de, que era Yuli, Carlos, Yuli, Carlos, lo apreció mucho eso, pues, y, aquí, tuvo muchas facetas, profesor, profesor, él comenzó, donde primero fue profesor, déjame decirte, lo más importante, ligado a universidades, fue el primer, relacionador público, que estuvo en la UAS, con él se creó, el departamento de relaciones públicas, y fue tan exitoso, que con sus relaciones, ya que más gente, logró llevar a, a Chile, al famoso coro de la UAS, que no me acuerdo bien, el nombre de quien, del que lo dirigía, muy conocido, y ganó el primer lugar, entre un concurso de coro, de varios coros, de varios países, y, pero no eso, ya aquí fue, hizo mucho, tuvo que ver con muchos cambios, que pasó en la UAS, aportó en su momento, aportó en su momento, como te digo, también, esa parte de escritor, que yo te tengo, le hablaba ahí de un libro, que el otro día, cuando fuimos a un homenaje, que le hizo, lo cual agradezco mucho, al síndico, al amigo, Aver Martínez, que le hicieron un mural, en la calle, una calle, que es, que está dominada, por muchas cosas de arte, una calle ya emblemática, emblemática, y ahí está el mural, de Jackie, impresionante, a mí me impresionó muchísimo, porque hubo mucha gente, habían dos fotos, una, más colorida de él, y había otra, en otra, que vino gente, y me dijo, pero ese no es usted, que está ahí al lado, no, ese Jackie, digo, lo que pasa, es que con los años, quizás, y las canas, que bueno, de familia, llegan los parecidos, no, yo he llegado a sitios, aunque uno lo conozca, por otras vías, pero ya, dicen, pero usted, familia de Jackie, porque, se llevaban una, una edad, un poco amplia, ustedes dos, 13 años, Jackie me llevaba 13 años, y mi otro hermano, que murió, antes que Jackie, éramos tres solamente, le llevaba, me llevaba 10, o sea, yo era como la, su rapa, de la familia, pero, yo creo que, no, digo yo, nos respetamos cada uno, porque, cada uno fue en su área, él quiso, inclusive él quiso, en un momento dado, me recuerdo yo, que él quiso que yo tuviera, dos meses, tres veces, en el chico medio día, animando, y yo decía, pero Jackie, conmigo a visitar, agencia cliente, para ese programa, y dice, pero eso te va a ayudar, no es lo mismo, que llegue tú, bueno, que tú te mandas, ay mire, ese es el chico medio día, que ya, en eso tenía, quizá razón, pero, pero cuando cumplimos los tres, me diré, Jackie, ya te compres, entonces, déjame volver a lo mío, porque yo, aunque he estado ligado, a programas de televisión, como te dije, con el caso Caribe Show, y otro programa que hice, en el 13, más adelante, llamaba, en familia, yo, busco gente que salga, y yo me gusta estar, backstage, formar la producción, en la producción, en el buscando, y yo hice, creo que hicimos mucha liga, en el sentido, de que Jackie era un gran, creativo, y mira, vamos a una sesión, tal cosa, y yo le podía decir, mira, si tú le agregas esto, o que esto se haga en tal sitio, o se haga en tal forma, yo creo que yo tengo un cliente, él era metódico, en su creatividad, o era repentista, también, cualquier momento, le servía, para hacer algo, sí, sí, es repentista, claro, si tenía que sentarse, por, por, como dicen, por encargo, a crear, una, una, campaña, como, solía ser, bueno, hizo una campaña, política, participó, en lo que fue, la campaña, de Jacobo Marruta, para el año, tuvo que ver en eso, y, y te digo, que me, ahora que hablas de política, decía, en la, en la, Abraham Lincoln, al lado de, de, la funeraria, ahí es mismo, cayó una cosa de carro, que fue, funcionó, un comando de campaña, porque, ya aquí, en el, en el último periodo de Balaguera, en el año, 1994, 94, fue candidato, a senador, por el distrito, pero, Balaguera, agarró, y le llamó, y le dije, mire, yo voy a crear, mira, con todas las cosas, la gobernación, el lugar de meditación, ajá, del aeropuerto, para que usted sea, el primer gobernador del aeropuerto, aprender, preguntar a todo el mundo, aprenderme el lenguaje, de un aeropuerto, conocer ese pequeño universo, que es un aeropuerto, y, como, hice un curso intensivo, parece que las lecciones, las asimile prontamente, y, creo que los resultados, no han sido los peores, yo por lo menos me siento, que he hecho todo lo posible, por no defraudar, a gente que como tú, y como muchos de los que están ahí, creen en mí. Y ahí está. Ya, y lo conquistó, lo motivó, pero, eso no le impidió a él, estar en los medios, porque, recuerdo que en esa época, fue cuando se fue a Teleantillas, y empezó a hacer unos programas, que eran, unos programas de un corte más educativo, y de orientación, de formación, donde llevaba talentos jóvenes, y los presentaba, y los motivaba, a que ellos se empezaran a desarrollar. Sí, 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 te digo que él, él no era parado nadie, porque aunque, si había un programa, que por razón, equipo, creo que se metiera a otra cosa, no tenían, no eran tan comerciales, pero él, el hecho de él, él saber que estaba haciendo algo, diferente y bueno, ya, eso lo llenaba, pero, por eso era que yo, a veces discutíamos, que era, espérate que, si no le buscamos en la comercial, no hay forma, no lo puedo vender, no, oí como, pero, para nosotros es un orgullo, haber vivido esa generación, haber visto, y tener parte de la formación de él, independientemente, vuelvo y repito, que no nos hayamos sentado dentro de un aula, pero fue un maestro, en la enseñanza, y sobre todo, en el respeto de los medios, así es, siempre mantuvo, desde su expresión, hasta su presentación, físicamente, hacia el público, donde se comportó, y exigía también, era exigente, ya que tuvo mucho que ver, ahora que habla de eso, con mi educación, porque, como él me llevó a esa edad, mi papá murió, teniendo yo 11 años, cumpliendo 11 años, vinimos a esa frase que Macorí, donde murió, yo nací en esa frase que Macorí, la gente piensa que ya que no se llaman, la que nació, en Santiago, en Santiago, y de ahí, que esto no lo sabía, ni siquiera, cuando se lo dije, el amigo de los síndicos, Abel Martínez, el nombre de Yaqui, viene de Yaqui, porque el río, se llamaba Yaqui, o sea, me pusieron Yaqui, y entonces mi papá, le puso, no sé por qué, porque nació en Santiago, y allá era Yaqui, y de ahí, más adelante, pues se lo decía, o sea, como él se quedó Yaqui, y Yaqui, Pedro Antonio, que era su nombre, fue Yaqui, nadie, había gente que tú decías, Pedro Antonio Núñez, ¿quién es? Yaqui, y entonces yo era Pedro también, o soy, en mi casa había, un legado de Pedro, Pedro Yaqui, Pedro yo, Pedro el hijo mayor de Yaqui, Pedro el hijo mayor mío, o sea que, ¿proliferan los Pedro? No, los Pedro, sí, claro, pero, él tuvo que ver con mi educación mucho, porque, este, primero, que como mi mamá, aunque fue una pajadora, que, Dios mío, yo no creo, que, yo pueda ver, yo no sé con quién compararla, porque fue una madre, no es ejemplar, como dicen, sino, pajadora, y ella, prácticamente, a mí, no que me crió, con la ayuda de Fran, mi hermano, en principio, y después con Yaqui, y ella, oye, me hizo que yo fuera, me gradué en el mismo colegio que se graduó Yaqui, fue al colegio de la Salle, y ella asumió un compromiso, sí, entré después de la universidad, que estuve en la UAS, estando en la UAS, que ya yo me sentía, que necesitaba, no quería que mi mamá, tenía que darme el que para ir, porque, cuando eso, me dijo, un carro, un taxi, un taxi, un taxi, un carro de, uno tomaba, porque era así, la cosa, el carro de concho, sí, estamos hablando de, de 70 y 70, y fui donde Yaqui, que estaba en Greto, y ya nosotros a las 8, había comenzado, y le dije, Yaqui, yo necesito, ver, cómo puedo, comenzar a trabajar, a ver, y él les habló con Freddy, Freddy, me quería también, como un mayor, o pero bueno, y quién mejor que él, porque cuando eso, yo no tenía ningún contable, ya yo en la carrera de economía, ya había pasado, las materias de contabilidad, auditoría, o sea, ciertas materias, que ya yo, manejaron, eso era, y ellos, cuando los dos, no sé cuál de los dos, eran más desorganizados, no tenía más, no fue que yo vine a salvar la situación, pero de una vez, me entregaron la chequera, toma, nosotros tenemos, lleva eso, en el caso de Yaqui, empezó, con, en la televisión, con Rafael Solano, pero le compuso también, una canción, que interpretó Rafael Solano, pensándolo bien, pensándolo bien, pensándolo bien, eres más, no un rato, eres todo el tiempo, porque el día lo paso, esperando el bien, del próximo encuentro, pensándolo bien, pensándolo bien, en letra de él, y música de Solano, pero déjame, Jorge Hilargo, Yaqui comenzó, la televisión aquí, en el sesenta y pico, en el radio de televisión dominicana, en el gobierno, de Héctor García Godoy, hacía como tres o cuatro programas, uno de ellos era precisamente, hablando, programas que tengan que ver, con la universidad, con la UAS, porque él en ese tiempo, era, el relacionador público de la UAS, y hacía otro, que no me acuerdo, pero su, inicio, formado, eran programas, más bien de pandemia, no eran de, de entretenimiento, pero él comenzó, en esa época, cuando Héctor le hacía Godoy, pero de ahí ya, como te digo, se fue para Santiago, después de eso, y de allá lo trajo, lo entusiasmó Solano, para hacer el programa, que ese programa, ya se acuerda, el programa de excelencia, el de música, donde intervenía, eh, como se llama, y Dios mío, el trompetito, ese famoso, Beltré, Armando Beltré, que Armando fue una, pregunta a un amigo, televidente, pero había como una silla, que sentaban a un personaje, fue interesante, pero eso igual, que el alma de las cosas, ah no, eso de Freddy, de Freddy, y Jackie, o sea, fue una, producción compartida, pero, pero eso era algo increíble, o sea, lo que a nosotros, nos, nos enseñó, cada elemento, que ellos presentaban, y lo que se hablaba, de esos elementos, independientemente, de la jocosidad, existía siempre, un contenido, y Jackie tenía eso, para la televisión, Jackie decía, que la televisión, era contenido, lo más importante, el contenido, porque, la forma no es más, que una manera, de atraer, la atención, y la memoria, hacia el contenido, no, no, y quien le hacía, él era como el pie de amigo, o sea, porque, claro, el, el jocoso, el que le daba ese toque, era Freddy, pero entonces, él le entrevistaba, y le seguía, era excelente, o sea, te digo, que, no creo, que en América Latina, entera, yo no sé, en Estados Unidos, hay una pareja, haya coincidido, una pareja, tan compatible, como Jackie y Freddy, en la televisión, y que hayan aportado, y con tanto talento, porque, oye, sumado el talento de los dos, es una cosa que, era demasiado, y hoy, a nivel de la familia, que queda, los hijos de Jackie, quienes han seguido, por esa vía, bueno, miren, la vía de, como televisión, televisión, él mismo quiso, en el momento, y, quiso que una vez, de vez en cuando, uno de los hijos tuviera, pero, pero eso no era, lo de yo, el único que tiene, Jackie Junior, que, es el, el antepenúltimo, hijo de él, el hijo de Jamel, de Jamel, son los Piero, y, Piero y, y Jackie Junior. Bueno, papi, fue la persona, que fue, delante de las cámaras, en gran sentido, la misma persona, que fue, detrás de la cámara, con su familia, y con esto me refiero, a que papi, nunca se llevó, de un esquema, formal, o un dogma, o un paradigma, o algún tipo de estructura, en la forma, en la que él, decidió, a demostrar su amor, y a ser el padre, que fue, papi siempre, demostró, a todos sus hijos, el amor, que tenía, para darnos, a su forma, nunca fue, el formato, normal, o formal, de cualquier otro padre, sino que, te lo demostraba, a su manera, y te puedo decir, que, nos llenó, a todos de amor, de una forma, en la que, hoy en día, una muy bonita, señal, de lo que papi, dejó en nosotros, y que dice mucho, de quien él fue, como padre, es la relación, que tenemos, todos nuestros, mis hermanos y yo, somos siete hermanos, de diferentes madres, y tenemos una relación, excelente, y cada vez, que nos vemos, sonreímos, y ese común denominador, que es papi, la verdad, que nos llena, no solamente de orgullo, por las razones obvias, pero también, por ese amor, que nos inunda, y que, nos hace sentir, pues, una sola cosa, y yo creo, que eso dice mucho, de papi, de quien él fue, de como él nos trató, de como él inculcó, su amor, en cada uno de nosotros, una cosa, que me quedó muy marcada, ya en el ámbito, un poquito más, profesional, es la parte, de prepararse, papi, siempre, 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 entre muchas otras cosas, nos enseñó, a prepararnos, yo, hoy en día, para cualquier reunión, que tengo, para cualquier presentación, me preparo mucho, con algo que me dejó, papi, muy grabado, tu público, esas personas, a las que te debes, realmente merecen tu respeto, y eso se me quedó, muy grabado, y por eso, es que siempre recuerdo, el prepararme, antes de cada exposición, de cada presentación, o de cada reunión, y eso se lo debo, entre muchas otras cosas, a mi viejo, así que, nada, ese es papi, ese fue, y hoy en día, vive en cada uno de nosotros, más fuerte que nunca, todos, todos los hijos de Jackie, eso sí lo heredaron, yo no, recuerdo cuando él, todos son exitosos, en áreas diferentes, en gotas de ámbar, si estaba Marín, ajá, que hoy en día, Marín está, no es independiente, pero, es coach, y, maneja, o sea, la busca mucho, para entrenamiento, y eso, en recursos humanos, en varias áreas, tiene otra, que vive en Miami, exacto, no lo conoce mucho, misma, que, que ese es un escándalo, esa mucha ya no da abasto, con la cantidad de conferencias, y charlas, que está dando, quedando motivacionales, y eso, bueno, realmente, dejó un legado, en sentido general, también, y social, porque la conducta, de sus hijos, hoy, hay que reconocer, lo que han sido, de buen plomo, como uno, como a uno le decían, hay que tener plomo, pero de buena base, el mayor trabajo, cerca de por aquí, de donde andamos ahora, ahí en la delta, Pedro Antonio, tiene ya unos años, trabajando ahí, Núñez y Anguela, Núñez y Anguela, que son cuatro, un varón, y tres hembras, y tres hembras, Gina, trabaja en hotelería, correcto, muy buena, también lo tuyo, lo cierto es que yo pudiera, hablar de mi papá, muchísimos ratos, yo pudiera pasar, muchas horas, hablando de mi papá, pero de lo que, de lo que yo tendría, que decir, es que, Fabi fue una persona, con una mente, brillante, era admirable, obviamente, mucha gente conoce, de la diversidad, de, de la diversidad, de, de cosas que él hizo, y de sus talentos, pero, vivirlo con él, implicaba, vivir con una persona, que siempre estaba creando, que siempre estaba, poniendo, ideas, que veía cosas, y intentaba, ver, cómo eso se convertía, en un proceso, creativo, o en algo nuevo, o en una producción, o en una canción, o en un anuncio, era, era súper interesante, tanto que, no era, muy difícil, que uno, le dijera, papi, y, y, él no estuviera ahí, era papi, papi, al tercer papi, él podía, él tal vez ahí, entraba, y decía, sí, era siempre así, siempre he dicho, que papi vivió, de tiempo, que, que no era su momento, papi era una persona, de tenerle un lugar, y ponerla a crear, y que, que se produjeran, esas ideas, siempre he pensado, que, que, si papi vivía en esta época, de, de redes sociales, de Twitter, de, de ese acercamiento, mucho mayor a la gente, su idea de, y su deseo, y, y, lo que hizo con, con, durante toda su vida, de enseñar, eh, hubiese sido, eh, hubiese sido un éxito, o sea, hubiese sido, papi se hubiera, se hubiera, eh, no sé, eh, engrandecido en las redes, en el sentido de la gente, que hubiese tocado, eh, un, un público mucho, más ahí, más cercano, no sé, me parece que, mi papá en Twitter, hubiese sido una cosa, como que, súper, súper, eh, chévere, eh, y bueno, y luego, eh, como familia, eso, eso empezó, explicaba muchas cosas, ¿no? O sea, mi papá era, el, el centro de todas las reuniones familiares, mi papá era, esa persona que llegaba y a los cinco minutos estaban, siempre estaba, o sea, se convertía en el centro de atención, papi era el que hacía, eh, las historias que tal vez ya yo conocía, o que yo había estado ahí, o que las había vivido, o que de alguna manera éramos, eran, eran historias que tal vez eran familiares, y él las hacía, y eran, era como vivirlas de nuevo, en una manera tan especial y tan particular, no era que él las cambiaba, era que la forma en que él las contaba, era, era como para, para vivirlas y recrearlas, y, y estar ahí de nuevo, de una manera muy especial y muy particular, eh, mi papá dejó un gran legado, eh, mi papá dejó un gran legado, eh, yo, la gente muchas veces me pregunta, eh, ¿qué es lo que más extraña es? eh, extraño muchísimas cosas, eh, pero tengo que decir que sus felicitaciones del 14 de febrero, la forma en que él nos escribía de manera particular, no las que él publicaba, eh, mi papá yo siento que siempre fue muy apoyador conmigo, con lo cual, eh, muchas de esas cosas se reflejaban, en, en lo que él nos escribía, extraño sus llamadas, eh, yo creo que papi hizo una relación, eh, directa con cada uno de sus siete hijos, y a mí él me llamaba con mucha frecuencia, para preguntarme si una cosa estaba correcta en inglés, para, eh, preguntarme de algo que a lo mejor yo sabía, y él está, quería estar seguro para poder publicarlo en su columna, eh, eran llamadas así como muy erráticas en el medio de cualquier cosa que yo estuviera haciendo, y, y obviamente a veces eran llamadas que también teníamos licencia, o sea, porque dentro de lo que él estaba escribiendo era, mira, estoy escribiendo esto, y, y bueno, se convertía en una enseñanza, eh, y por último, yo tengo que decir que tal vez, eh, dentro del enorme legado que él pudo haber dejado en la comunicación en la República Dominicana, yo creo, que lo que yo más apreso de lo que él me dejó, es que, nos dejó a siete hermanos, eh, unidos, a siete hermanos, en, en una real hermandad, eh, nosotros somos hijos de tres mujeres diferentes, con edades diferentes, y sin embargo yo puedo decir que hoy, yo tengo seis hermanos que son, eh, parte de, de mi vida, de una relación súper linda, de, de disfrutarnos, somos diferentes todos, pero nos, no podemos, inclusive, eh, nos podemos reír uno del otro, sin problema, no, no tenemos, tenemos diferencias porque somos personas diferentes, pero, somos siete hermanos unidos, que nos han ido aportando, obviamente, cada quien, sus esposas, sus hijos, sus familias, y para mí, esa es la riqueza más grande, que me dejó un poco. Eh, Maril, ya te dije, y Sabrina, que esa ha sido la banquera, o sea, tres días en el tiempo, trabajaron, trabajando en Miami, la han mandado para Dios estos sitios, en el Ciri, en el, en el, en el, en el Ciri Bank. Ajá. Bueno, realmente para nosotros, eh, conocer esta historia, y saber, que Jackie, no ha muerto. No, Jackie no ha muerto. Y nosotros tenemos que buscar, siempre la, una motivación, una oportunidad, de mantenerlo vivo, y de que la gente sepa, cuál fue el significado, y la base que nos ha dado a todos, en la comunicación. El desarrollo que nosotros tenemos, a nivel de los medios de comunicación, él tiene una parte muy importante. Yo creo que esas oportunidades que él, esas puertas que él abrió, hoy han dejado sus resultados. Pero nos toca a nosotros, y a ti que está en medio de comunicación, de fomentar eso, de que la gente conozca, y que, y que vamos a revivir, yo no sé, habría que hablar con Maribel Contreras, que es la otra hija. Así es. Que se, muy bien venida, y que es una hechura de él, que tiene la recombinación, de los queridos, del cultura contra la locura. Yo le he dicho muchas veces, mira, si eso se, aunque no aparezcan todos, eso es un escándalo. Sí, hay que mantenerlo, hay que subirlo, ahora que las redes, nos dan la oportunidad también, de ir mucho más allá, yo creo que esa historia, no se debe dejar guardada. Y eso es lo que nosotros, nos proponemos, con este tipo de espacio. Yo te agradezco, que hayamos tenido, esta conversación, tú entiendes, sobre ella aquí, porque me hacía falta. Mira, tuve el otro día, pero en sentido general, sacar cosas, que uno conoce de él, que quizá mucha gente, no sabe, o sea, no sabe que, que él fue profesor, que fue primer, el presidenta público de la UAC. Bueno, de verdad, Pedro, muchas gracias. Y nosotros, vamos. Hablar de Jackie Núñez de Risco, para mí es muy grato, hablar de Jackie, estamos hablando de una persona, que tuve el privilegio, el honor de tratarlo, en nuestro tránsito profesional, como periodista, hemos tenido, ese gran lujo, la vida nos dio, ese gran lujo, de conocer, un poquito más allá, de lo que es el, el profesional, fuera del escenario, de la puesta en escena, que él hacía en la televisión. Compartí con Jackie Núñez de Risco, momentos de trabajo, en encuentros sociales, y también, actividades personales. Recuerdo, él era muy habitué, en dos restaurantes, en los que llegamos a coincidir, en muchísimas ocasiones, que era Casa Vicente, que, allí, eran, nos reuníamos un grupo, y conversábamos, y compartíamos, muchísimos, acontecimientos de la vida, y también, debo citar, necesariamente, el boga a boga, que fue, de los últimos lugares, donde Jackie Núñez, bueno, pues, pasaba su tiempo. Allí, libreta en mano, por lo regular, una libreta, un cuadernillo, donde iba anotando cosas, y repasando la vida. a Jackie, le encantaba, por ejemplo, en mi caso, que le diera testimonio, de cómo yo veía, el, el quehacer de la televisión, en ese momento, él estando ya, fuera de la televisión, trabajando en su programa de radio, y qué oportunidades, yo le veía a la televisión, y a gente como él, de poder reinsertarse, en la televisión, era una persona, que con el vasto conocimiento, imagínense ustedes, o sea, un individuo, con una cultura tan grande, y un rol tan protagónico, en la televisión dominicana, preguntándome a mí, o sea, yo, era una persona que, se fue forjando, en el periodismo, a la carrera, y no tuve la oportunidad, que tuvo, Jackie Núñez, el risco, de tener, el chance, de cultivarse, en una manera, en la manera que lo hizo, y lo que él representaba, y lo que representó, para la televisión, para la cultura, en la república dominicana, fue un privilegio, hablar con él, de acontecimientos, cotidianos, a veces, me consultaba cosas, por ejemplo, del segmento, de su programa, de radio, que si él entendía, que si yo entendía, que eso podían, llegarle a la gente, o cómo presentarlo, o cómo darle la oportunidad, a las personas nuevas, que llegaban a su entorno, que qué yo veía, cómo yo percibía, a gente interactuando, con él, en su programa, qué debilidades, yo entendía, tenía su programa, y, obviamente, de la fortaleza, que le caracterizaba, su propuesta radial, en ese momento, recuerdo, a un Jackie Núñez, de Risco, abrirse, por ejemplo, a contarnos, anécdotas, de su participación, en el show del mediodía, en los programas independientes, que después, que una etapa de su vida, realizó, en el canal 7, el impulso, a talento joven, de cómo conocía, a la gente, y su compromiso, con lo que era, una televisión revolucionaria, creo que, de eso se trata, se trató la vida, de Jackie Núñez, del Risco, a nivel de la televisión, fue un revolucionario, un individuo comprometido, con, con la difusión, de la cultura, pero sobre todo, de apoyar, los valores, de la gente, que no tenía, esa oportunidad, de llegar, a un medio de comunicación, de tanta importancia, como la televisión, el show del mediodía, por ejemplo, ese programa, que tiene, más de 50 años, creo que 50 años, está celebrando, fue, el buque insignia, de la carrera de Jackie, pienso que, desde ahí, marcó, su trayectoria, como, el gran maestro, de la comunicación, en la república dominicana, es el gran maestro, de la imagen, el gran maestro, del, del buen uso del lenguaje, en la comunicación, en la televisión.